Yo pienso libre el combustible que alimentan mis fusibles Sembran las sierras por las manos y más humildes Si lo hace business compra casa, compra carro, compra un ejército armado Y hasta el gobierno del estado, así es la cosa En mi país los culos no van a la guerra, es lo que dicen por aquí Ya gano el pick, espero arreglen Que no haya banca en que legalicen la verde Que la pachanga vuelva, y que los antren vuelvan Y que la fiesta vuelva, y que les valga verga Si andamos bien arreglados, con el cerebro elevado La verdad vivo inspirado, y así me gusta chingado Yo pienso libre el combustible que alimentan mis neuronas Inadmisible para un grupo de personas Que nos controlan y deciden por nosotros Como me habla usted de mota, si nunca se ha puesto loco El loco es otro Dice el doctor que ya no fuma narihuana